Hola amigos, hoy vamos a preparar una receta saludable, deliciosa, que se la puede servir como para un desayuno, una cena o simplemente como un antojito dulce para la tarde. Es riquísima, son unos rollitos de guineos con harina de avena, pero también usted puede hacer esta receta con cualquier tipo de harina o también con pan de molde. Bueno amigos, sin más, empecemos con esta delicia. Entonces necesitaremos media taza de avena, tres cuartos de taza de agua, media cucharadita de polvo para hornear y un huevo. Estos ingredientes son para hacer las tortillitas, cuatro ingredientes. Necesitaremos dos bananas, un huevo, un poquito de leche, un octavo de taza de leche, una cucharada de mantequilla, que también puede cambiar por aceite de coco, canela en polvo y dos o tres cucharadas de azúcar de su gusto, puede usar azúcar blanca, azúcar morena. En mi caso yo voy a utilizar azúcar de coco porque es una de las más saludables. Bueno, empecemos. En un sartén sin nada vamos a poner los dos guineos o las dos bananas picadas y aquí vamos a cocinarlas. Aquí lo tenemos listo y reservamos. Si quiere le puede agregar canela, pasas, nueces, lo que usted prefiera. Yo lo voy a dejar así tal cual. Ahora vamos a hacer el paso que ustedes pueden cambiar por pan. Vamos a poner la media taza de avena, tres cuartos de taza de agua, la media cucharadita de polvo para hornear y un huevo pequeño. Vamos a licuar muy bien. Y tenemos lista nuestra base. Vamos a tomar un sartén. Si su sartén se pega un poquito, agregue aceite, unas cuantas gotitas de aceite y si no se pega, solo va a poner directamente la mezcla de la avena ahí. Y cuando esto se vea como burbujitas y se vea así como sequito, entonces la vamos a voltear. Antes no. Noten que se vea así como sequita, entonces aquí la vamos a voltear con una espátula, con sus manos limpias como usted pueda. Miren que es delgadita, no la deje tostar porque luego tenemos que enrollarla. Ya está lista y la vamos a retirar. Miren, ahí. Continuamos haciendo así toda nuestra preparación. Ahora vamos a batir el huevo con un octavo de taza de leche. Vamos a tomar una tortillita de avena y aquí vamos a poner el relleno del guineo cocido. Y envolvemos así. Miren, si está utilizando pan de molde, lo aplana un poquito con el rodillo para que le quede así, más o menos, tiene que quedar así de finito si usted utiliza el pan de molde, miren. Entonces aquí, para que se le cierre, va a tomar un poquito del huevo batido y va a pegar ahí. Cuando los tengamos ya listos, los vamos a pasar por el huevo batido. Pero primero vamos a poner a calentar la mantequilla con un chorrito de aceite para que no se queme la mantequilla. Ahí miren, reservamos. Y el aceite de su preferencia, solo un chorrito así de aceite para que no se queme la mantequilla. Los vamos a poner con la parte que se cierra hacia abajo, así. Y los vamos a dorar acá. Cuando estén doraditos, los vamos volteando. Y los tenemos listos. Miren, si miren, están doraditos. Ahora vamos a poner azúcar acá, dos o tres cucharadas de azúcar de su preferencia. Yo voy a usar azúcar de coco. Y voy a agregar acá canela en polvo. A gusto, esto es a gusto. Miren, amigos, qué delicia. Esto huele riquísimo y también sabe así delicioso. Si usted no quiere hacer las tortillitas con avena, quiere hacer con otra clase de harina, puede hacerlo. Y si quiere hacerlo con pan, bueno, también. Es cuestión de gusto. Bueno, voy a cortar uno para que vean lo delicioso que queda esto. Bueno, amigos, sin más, yo me despido. Espero y les haya gustado esta deliciosa receta. Miren qué riquísimo. Ha sido un gusto. Hasta la próxima. Bye, bye. Súper, súper rico, amigos. Se los recomiendo. No, 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 no Gracias.